Aprendiste el amor junto a mí, aprendiste a amar y a querer Te olvidaste de la soledad, a mi lado te hiciste mujer Y aprendiste también a olvidar y aprendiste a decir adiós Aprendiste el amor junto a mí, pero ya no sé nada de ti Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí Yo no puedo aprender a vivir sin ti Dime quién me ha robado tu corazón Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí Yo no puedo aprender a mí sin ti Dime quién me ha robado tu corazón Aprendiste el amor junto a mí Aprendiste a vivir, a gozar Te olvidaste de la soledad Aprendiste la felicidad Y aprendiste también a olvidar Y aprendiste a decir adiós Aprendiste el amor junto a mí Aprendiste el amor junto a mí, pero ya no sé nada de ti Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí Yo no puedo aprender a vivir sin ti Dime quién me ha robado tu corazón Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí Yo no puedo aprender a vivir sin ti Dime quién me ha robado tu corazón Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí Yo no puedo aprender a vivir sin ti Dime quién me ha robado tu corazón